La llegada de Guillermo Ochoa dejó satisfechos a los aficionados de la América, pero no a Miguel Herrera y a Santiago Baños, que sufrieron las bajas de Oribe Peralta, Edson Álvarez, Agustín Marchesini y Mateo Zuribe. El entrenador y el presidente deportivo de las Águilas confirmaron que esperan traer a otro extranjero para reforzar el mediocampo o la delantera, debido a que Henry Marti, Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo no se han recuperado y Renato Ibarra no estuvo presente en los entrenamientos por una molestia. Y aunque Giovanni Dos Santos ya despertó y mostró una mejor cara ante Solos de Tijuana, hay que considerar que viene de no tener actividad por más de ocho meses, por lo que urge que el mexicano tenga un cómplice. Ese hubiera sido el goleador de la apertura 2019 de la Liga MX, el uruguayo Brian Lozano, que sin hacer mucho ruido ha anotado cuatro goles en tres jornadas disputadas y tiene a Santos Laguna como líder absoluto. Lo curioso es que pudo hacerlo para el América, el huevo. Llegó a México gracias a las Águilas de 2015 a 2016, pero una fubal que a lo relegó a la banca ya solo disfrutar 115 minutos. Y es que si le ha tenido confianza a jugadores como Jeremy Menés, Ecilio Domínguez o al mismo Oribe Peralta, Lozano quizás sería ese extranjero que tanto buscan, más si consideramos que ya fue campeón de Liga MX en el clausura 2018 con Santos. Recuerden que un extranjero tardó cuatro años en levantar un torneo liguero y un campeonato de goleo. José Cardoso. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.